En este vídeo vamos a comentar el teorema del emparedado, es decir, que si tenemos dos sucesiones que tienen el mismo límite, sucesiones de números reales que tienen el mismo límite, entonces las sucesiones que están comprendidas entre estas dos también tienen el mismo límite. Más concretamente, lo que vamos a demostrar es que si la sucesión U tiene límite A, la sucesión W también tiene límite A y además, para todo elemento, para todo índice N, VN es mayor o igual que UN y menor o igual que WN, entonces la sucesión V, que está entre la U y la W, también tiene que tener límite A. Bien, pues vamos a empezar por el principio y empezamos importando la teoría de los números reales y usando tres variables, U, V y W, para nuestras tres sucesiones, es decir, funciones de N en los reales. Y A, una variable, he puesto en plural pero lo podía poner en singular, una variable para los números reales. Y vamos a utilizar la notación que ya habíamos introducido en otros vídeos de las barras para el valor absoluto y la definición de límite. El límite de la sucesión U es C significa que para cualquier éxito en positivo existe un número a partir del cual todos los términos, el valor absoluto de los términos IC es menor o igual que éxito. Bueno, pues vamos a ver la primera demostración y lo vamos a hacer con el estilo aplicativo, es decir, utilizando tácticas. Pero en la demostración para cortarlo vamos a usar un lema que ya también lo usamos en el vídeo anterior que lo que nos dice es que dado tres números naturales, P, Q y R, si R es mayor o igual que el máximo de P, Q, entonces R es mayor o igual que P y es mayor o igual que Q y también al revés, que es una condición necesaria y suficiente. Y la demostración es trivial porque en la librería hay un lema que dice prácticamente lo mismo pero usa en lugar de la relación mayor o igual, la relación menor o igual. Bueno, pues vamos entonces con este lema, ya veremos dónde lo uso, vamos a ver la primera demostración. Bien, a ver, tenemos que demostrar que el límite de V es A, pensar por la definición de límite que acabamos de ver y además para verlo, si expando la definición de límite, expandir la definición de límite mirad que lo que me queda es que para todo Epsilon, Epsilon mayor que 0 existe, es decir, lo que tengo que demostrar es una fórmula existencial, tengo que introducir una variable Epsilon, suponer que es mayor que Epsilon, que 0, que es positiva y entonces hay que demostrar que existe el n a partir del cual se cumple la propiedad. Bien, pues esto de el Epsilon y el n, bueno, pues lo vamos a introducir y mirad que ya tengo el Epsilon, que es un número real, que supongo que es positivo y lo que tengo que demostrar es una fórmula existencial. Para que esto no quede ahí, pues bueno, lo de desplegar la función no es necesario, lo quito y mirad que de todas formas sigue igual. Bueno, tengo que demostrar una fórmula existencial y tengo que la hipótesis H1 afirma que el límite de la sucesión U es A, otra vez, aunque después lo quite, pero para explicar la idea. Si expando la definición de límite en la hipótesis H1, pues lo que tengo es que para todo Epsilon, que para todo Epsilon, si Epsilon es mayor que 0, bueno, pues entonces, si en lugar de cualquier Epsilon cojo el Epsilon que tengo aquí, que ya sé que por la hipótesis H1 es mayor que 0, es decir, esto ya se cumple, entonces lo que me quedaría es esta fórmula existencial, existe un N. ¿Y cómo se elimina el existencial? Con casos. Vamos a eliminarlo con casos. H1 con el Epsilon y la hipótesis. Y lo vamos a eliminar con casos. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Un N y una condición que para todo N es mayor o igual que ese N mayúscula, UN menos A en valor absoluto es menor o igual que eso. Bueno, pues lo hago y ya lo tengo aquí. Ya tengo que ha introducido el N y la hipótesis HN, HN, la hipótesis HN que dice que para todo N mayor o igual que N, UN, el valor absoluto, UN menos A, es menor que eso. Pero ya la HU ya ha cumplido. El HU, que es lo que me afirmaba era, bueno, aunque la quite la expansión, el HU, lo que me estaba diciendo era que el límite de V es A. Como ya la he usado, entonces la hipótesis HU la puedo borrar. Eso pongo aquí, borrar HU. Bueno, y con la V hago exactamente lo mismo. Ahora el que va a existir, bueno, la hipótesis que voy a utilizar es la HW. El N que va a existir, le llamo N', el N que va a existir para el límite, y HN. Y ya ni la HW ni la HE, en fin, lo pongo aquí, ya tengo lo mismo que antes, N' y H de N', que es lo que quiere decir que a partir de la N', el valor absoluto de W, N menos A, es menor que eso. Y otra vez, ya la hipótesis HU que afirmaba que el límite de W es A, y la hipótesis HU que afirmaba que el S y lo es positivo, ya no la necesito. Ya la he usado y la puedo borrar. Bueno, me queda esto que, en fin, que ya está creciendo el número de hipótesis. Bueno, ya hemos introducido el N', el N', que cumple en esas condiciones. Y me falta encontrar este N para que la diferencia en valor absoluto de la VN, pues aquí tengo la UN y aquí tengo la WN. Necesito la VN. Bueno, pues ¿quién voy a coger como N? Pues el máximo de N y N'. Le digo que use el máximo y me pondrá que hay que demostrar que si N es mayor o igual que el máximo, entonces VN menos A, en valor absoluto, es menor o igual que esto. Bien, lo que tengo que demostrar es una fórmula universal cuyo cuerpo es una implicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Introducí, introduzco un N y a esta condición le voy a llamar HN minocula. Efectivamente. Se ha introducido el N y la hipótesis es HN minocula, que si N es mayor o igual que el máximo, pues se tiene la desigualdad. Y ahora es cuando utilizo el lema. Porque yo que tengo en HN, que N es mayor o igual que el máximo, si utilizo el lema y lo puedo utilizar por reescritura, porque el sí y solo sí, la equivalencia, es lo mismo que la igualdad a la hora de reescribir, si reescribo, ¿qué es lo que me va a poner en lugar de N mayor o igual que el máximo? Pues me pondrá que N es mayor o igual que N mayúscula y que N es mayor o igual que N prima. Efectivamente. Reescribo con el lema en la hipótesis HN y ya tengo N mayor o igual que N y N mayor o igual que N prima. Bueno, la hipótesis HN, esta la tengo para todos los N. En particular, para este N que he puesto aquí. ¿Por qué? Porque con este N que tengo aquí, la podría ser... Hombre, lo único que me falta es lo de N menor o igual que N prima. Bueno, esto lo puedo hacer, especializar la HN en la variable N y la condición la tengo. Ya me quedaría que UN menor. A ver, también ahora que lo estoy comentando, ¿hace falta aritmética lineal o se podría poner aquí otra condición menos genérica, más específica? A ver, aquí lo que necesito es N mayor o igual que N. En realidad, en lugar de todo esto de la aritmética lineal, bastaría la primera parte de la hipótesis HN. Es decir, vamos a probar HN punto 1. Es HN. HN punto 1. Bueno, veis que también funciona. Y en la segunda, ahora tengo que especializar y necesito garantizar que N es mayor o igual que N prima. Aquí tenía por aritmética lineal. Bueno, en realidad, con HN punto 2. Con la segunda condición de HN. Bueno, pues con eso ya tengo que UN es menor o igual en valor absoluto que es, sino VN también y me falta este de aquí. Bueno, tengo, por otro lado, todavía las hipótesis H y H prima. Las tengo en general. Pero yo no lo quiero para cualquier N. Yo lo quiero para este N que estoy considerando. Es donde lo tenía. Para este N de aquí. Entonces, lo que hago es que especializo H y ya no está para todo, sino para N. UN es menor o igual que VN. Y de la misma forma con el H prima, ya tengo que VN es menor o igual que H. Y ahora, a partir de estas condiciones, en fin, aquí, pues, está borrada ya. También aquí, la condición HN ya no la necesito. En fin, vamos a borrarla también. Vamos a borrar la condición, la hipótesis H. Esa. Bueno, pues, con lo que tengo aquí, que V está, perdón, que V está entre U y V doble, que UN es menos, A es menor que S. Tengo que demostrar que V, bueno, entonces, voy a utilizar un lema para trabajar con las desigualdades, que el nombre es obvio, que es una condición necesaria y suficiente para que el valor absoluto sea menor o igual que algo. Mirad, el lema dice, el valor absoluto de A es menor o igual que B es equivalente a decir que menos B es menor o igual que A y A es menor o igual que B. Bueno, pues, si utilizo ese lema en todo, en la hipótesis HN, en la hipótesis HN prima y en la conclusión, bueno, pues, esto es lo que tendría que demostrar. También ahí lo he expandido. Aquí, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es una conjunción. ¿Cómo lo voy a demostrar? Por cálculo. Por un lado, ¿qué tengo que demostrar? Que menos G es menor o igual que VN menos A. Pues empiezo, menos G es menor o igual que VN menos A. En fin, que menos G es menor o igual que VN menos A. Otra vez, lo he puesto por la aritmética línea pero también podía poner que menos G es menor o igual que VN menos A. Es la primera y en lugar de poner esto pongo EHN punto uno. Vamos a ponerlo a ver si funciona. EHN punto uno. ¿Veis? es precisamente este paso. Y ahora que VN perdón, que UN menos A es menor o igual que VN no voy a detallar tanto pero mira que UN es menor o igual que VN lo tenemos en la hipótesis H. Bueno, ya tengo la primera. Con eso ya tengo la primera. Vamos a la segunda desigualdad. Tengo que demostrar que VN menos A es menor o igual que S. Bueno, pues primero VN menos A es menor o igual que WN menos A ¿por qué? Por la hipótesis H' para hacer también la red pues no me complicaba. Por aritmética lineal lo hace. Y el WN menos A es menor o igual que S. Lo tengo aquí. Pero ahora sí voy a cambiarlo. Lo voy a dejar en más específico porque tampoco nos cuesta tanto trabajo. Es H HN' .2 ¿Era esa? HN' .2 Bueno, y con eso pues ya tenemos nuestra primera demostración. Bueno, vamos a ver en fin ha sido relativamente larga si la comparamos con las anteriores que tenemos. Vamos a ver qué se puede hacer. Hombre, aquí hemos detallado los pasos y todo esto lo podríamos ocultar. Sí, puedo hacer todo igual. Mira, aquí lo estoy haciendo todo igual pero cuando llego al dividir me dice tienes que demostrar dos condiciones. Pues no me meto en nada de detalle. Se lo dejo todo al sistema. Digo la primera. ¿Qué es lo que tiene que demostrar? Que menos G es menor o igual que VN menos A. Digo por aritmética lineal. Aquí no me complico la vida. No me meto en detalle. La segunda. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que VN menos A es menor o igual que SILO. Que VN menos A es menor o igual que SILO. ¿Cómo lo hago? También por aritmética lineal. Veis que la diferencia entre esta demostración y la otra que la otra detallé cómo se estaban haciendo las desigualdades y aquí se lo he dejado automáticamente al sistema. en lugar en lugar de dejar las dos todavía esto lo podemos acortar ligeramente ahora ya es poco es decir le digo divide y al dividir que van a salir dos condiciones y esas condiciones por eso es el punto y coma cada una de las condiciones ¿cómo lo va a demostrar? Por aritmética lineal. Bien bueno ya veis que la tercera demostración bueno pues es algo más corta aunque mantiene la esencia es algo más corta que la primera y en fin y lo he dejado casi todo por aritmética lineal. Bueno vamos a hacer ahora una demostración porque las tres anteriores son aplicativas una demostración declarativa. Vamos a verlo. Mira empezamos ¿qué es lo que tengo que hacer? Demostrar que dado un éxilo que se supone que es positivo hay que demostrar voy a llegar al final hay que demostrar que existe esto es lo que hay que demostrar que existe un n tal que para todo n mayor o igual que n mayúscula el valor absoluto de vn menos a es menor que éxilo. Bueno pues vamos a ver ¿cómo lo hago? Bien yo sé que la dijo aquí hicimos antes que la sucesión U tiene de límite A luego puedo hacer una eliminación voy a poner aquí para que se vea una eliminación del cuantificador existencial una vez que he instanciado el éxilo y he usado la hipotecía H éxilo y eso ¿y eso qué me dice? Bueno pues hay que suponer un n a partir del cual se tiene esta condición para todo n así que lo estoy haciendo aquí al fin de cuentas este n mayúscula Hn esto viene del hecho de que el límite de la sucesión U es A y lo mismo y lo mismo con la W hago lo mismo con la W y ahora ya tengo aquí el n y el Hn hago lo mismo y ahora tendré el n' y la incondición que a partir del n' el W n menos A en valor absoluto es menor o igual que eso y tengo que demostrar el existe ¿cómo? bueno pues con la regla de introducción del existe para la regla de introducción del existe hay que decir quién va a ser el testigo ese va a ser el máximo de n y n' y hay que demostrar que para cualquier n que cumpla la condición esto de aquí para cualquier n si n es mayor o igual que el máximo de n' se tiene que cumplir bueno pues primero vamos a coger un n vamos a suponer que el n es mayor o igual que el máximo y si aplico el lema auxiliar pues ya tengo que el n es mayor o igual que el n mayúscula y es mayor o igual que el n' con esto voy a demostrar que menos éxilo es menor o igual que Vn menos A ¿por qué? porque el valor absoluto de Vn menos A es menor o igual porque la hn la hn era para cualquier n pero si cojo el n que tengo aquí con la hipótesis con la primera parte de el h1 eso que me afirma que n es mayor o igual que n luego aplicándolo ya con eso ya tendría que el valor absoluto de Vn menos A es menor que éxilo y haciendo el cálculo que hicimos en la primera demostración en la segunda demostración el menos éxilo es menor o igual que el n ¿por qué? otra vez por porque como se vamos a empezar aquí la h2a que dice que el valor absoluto de Vn menos A es menor que éxilo el lema que me dice que si un valor absoluto es menor pues entonces tiene que estar en menor que B tiene que estar entre menos B y B uso solo la primera parte y tengo que el menos éxilo es menor o igual que Vn menos A y otra vez la hipótesis H que decía que los Vn eran menor que Vn para todo en particular para N y usar aritmética lineal y de la exactamente de la misma forma se demuestra exactamente análogamente se demuestra que Vn también es menor que éxilo y una vez que tengo que el Vn está entre menos éxilo y éxilo esas son las dos hipótesis tengo que está que menos éxilo es menor igual que Vn que Vn menos A y que Vn menos A es menor que éxilo entonces uso la conjunción y con el lema de el valor absoluto aquí valor absoluto ya tengo esta conjunción y lo que tengo es que usar la implicación de derecha e izquierda por eso es por lo que pongo MPR usando eso ya tengo que el valor absoluto es menor o igual en fin esta es la última demostración de nuestro lema y ya veis lo voy a poner un poquito más chico ya veis que las demostraciones bueno pues empiezan cada vez a ser control x control menos pues empiezan a ser cada vez más más grandes aunque vamos a ver que lo quiero poner que quepa en una pantalla a ver pues todavía no lo he conseguido bueno sí porque aquí está la prueba ya veis que la prueba que son todas estas líneas bueno pues conforme vamos avanzando pues van creciendo pero intentaré más o menos un objetivo introduciéndole más auxiliares que las pruebas quepan en una pantalla pero ahí siempre tenemos una cuestión de equilibrio entre claridad porque aquí esta es larga porque he escrito todos los detalles esta que teníamos antes control x más control x control más esta que teníamos aquí era más corta a la prueba es sólo esto es más corta pero claro porque no estoy enseñando los detalles que se están generando en fin con eso terminamos las demostraciones y eso es todo por ahora no no